Bueno, Victoria, nos gustaría que nos comentara cómo fue que nació esta mística en torno a Vicky y su amor hacia la Virgen del Rosario. Bueno, ella, Victoria, tenía tres años. Cuando un día se puso a... tenía yo una casita de madera en el patio, yo estaba teniendo la ropa y ella estaba dentro de su casita hablando con alguien. Y después de tres años uno pensaba que era un amigo imaginario, como lo tienen todos los chicos. Y eso fue un día, fue el segundo día. El tercer día me pidió que quería un rosario. Le compré un rosario, porque yo en mi casa no tenía rosario. Le compré un rosario. Y el tercer día me preguntó de que... Yo le pregunté de que quién era su amiga. Le pregunté, le dije, Vicky, quiero que me digas quién es tu amiga, cómo es tu amiga. Y ella me dijo, mamá, no tengas miedo. Porque mi amiga se llama Mari. Mi amiga me viene a cuidar. Entonces yo tengo la santería acá a una cuadra. Y bueno, me fui a la santería. Había una pared llena de estampitas donde le dije, hija, decime quién es tu amiga. Y fue y sacó una estampita, pero no fue que le eligió. Fue que fue y sacó justo específicamente una y me dijo, mamá, esta es mi amiga. Y bueno, imagínate. Lloramos nosotros. La señora que nos atendía. Porque ellos ya venían sabiendo. Porque yo, cuando me pasó, yo recurrí a ellos. A ver qué es lo que pasaba, qué era lo que estaba pasando, no, a nosotros. Y ella me dijo, mamá, no tengas miedo porque nos viene a cuidar mi amiga. Compramos estampita, compramos rosario. Y ella se paró en la puerta de mi casa y a quien pasaba le daba una estampita a un rosario y decía, yo sé mucho. ¿Ustedes son personas en esa época, eran, mejor dicho, muy creyentes, muy religiosos, o alguien en la casa? No, no, éramos personas normales. Que somos católicos, pero no frecuentábamos, si íbamos todos los domingos a misa, mentira. No. Sí somos católicos, creyentes también, pero nos frecuentábamos a la iglesia como para decir, el niño aprendió de eso, no. Y ella cuenta que a Mari, es esa Mari así, con el bebé en brazos, Jesús, o es una Mari en niño. No, una Mari así, en adulta con la imagen. Sí, igual, igual, igual porque ella dice, ella decía, mamá, ¿viste qué bonito que es el bebé de la Mari? Yo le decía, sí, está Shelly en la estampita, pero no tiene los ojos pintados, no tiene la cara pintada. Pero, ¿por qué? Porque en las estampitas, viste que viene diferente, yo decía, es diferente a como ella la ve. ¿Y cómo era ella antes? O sea, ¿cómo también fue la época suya de la gestación? ¿Se sintió algo en especial o ella de una forma especial? Sí, ella fue muy especial, una porque fue la única nena, la primera nena que teníamos en lo que era pareja. Otra que fue muy especial porque ella cuando nació, nació con un, nació, le quebraron la clavícula para poder nacer. Antes del mes, tuvo un tumorcito en el pecho, que salió en el diario, salieron en muchos medios porque era algo nunca visto en ese tiempo. Es decir, el médico que la atendió me decía, esto le pasa nada más que a los grandes, a las mamás grandes, la mamá que da el pecho a la mamá grande, no a los niños recién nacidos. La operaron del pechito, fue algo muy especial, todo bien. Bueno, después tuvo problemas de riñones, no le funcionaba un riñón y por arte de magia, el año cuando le hicimos el otro control, andaba de 10 el riñón. Todo eso antes de los 3 años, entre los 3 años. Sí, sí. Y bueno, después no caminaba, ella tenía 2 años y se paraba y se caía. Y cuando la fuimos a tratar, nos dijeron que ella tenía mucha elasticidad en su cuerpo. Que por eso era que ella todavía no sabía dominar su cuerpo, por eso era que se caía. Y bueno, esas fueron las cosas especiales. Ahora, ¿cómo está viviendo este momento usted como madre? Bien. Alegre, emocionante, una bendición que... Una bendición, es una bendición de Dios. Te agradezco, es algo muy especial.